Hola chicas, buenas noches, soy yo doña Gregoria, feliz día de Pascua y Resurrección Un beso a todas mis nuevas suscriptoras, encantada de volver a estar con ustedes Bueno chicas, decirles que me han llegado miles de correos, como siempre estoy contestando poquito a poco ya que no entienden algunas, yo sé que todas hay prisas, pero para mí todos los casos son urgentes sea de la índole que sea, ¿entienden? Bueno, vamos a ver, hoy vamos a hacer un trabajo bomba, que voy a hacer, que es para separar y que ardan dos personas que no puedan estar juntos, ni por activo ni por pasivo, ¿vale? ¿Qué necesitamos? Esta botellita de cristal, una botella cualquiera, puede ser de tomate, de lo que sea pero eso sí, que tenga tapa, ¿vale? Porque esto va a ser una solución rápida si se hace en casa, porque claro, yo a esta suscriptora se lo voy a hacer para separar a un pendejo de una pendeja Pero, vamos a ver, porque esta persona no puede hacerlo por unos motivos muy graves, ¿vale? Y como esto, le están sacando el dinero y todo el tema este, ¿vale? Esto va a ser bomba, porque va a utilizarse el elemento alcohol y sal porque la sal es buena para unas cosas, pero para otras suele ser mala suele dar resultados bastante rápidos, muy rápidos pero sí se hace con energía Ya pondré yo debajo la descripción de la oración para que no haya ninguna... porque los enlaces azules son donde tienen ustedes que pinchar para ver la oración debajo del video, ¿vale, chicas? Bueno, bote de cristal con su respectiva tapita, dos papelitos en blanco Yo voy a poner aquí, para que no se vea, por favor, en creciente Lo vamos a hacer en luna creciente, ¿vale? El nombre del desgraciado Que no se va a ver, porque no quiero que se vea Nombre del desgraciado con nombres y apellidos Y hacer posible la fecha de nacimiento Esto es muy sencillito Muy sencillito si se hace con... Así Bueno, ya yo he puesto el nombre del desgraciado Que quiero separar De la tipeja Pongo aquí dentro Y aquí voy a poner el nombre De la pelandrusca Que está con él, sacándole el dinero La dejó con hijo Y nada, se está gastando el dinero con esta... Esta culio cagada Vamos a poner el nombre y el apellido Que también lo tengo Porque es eso que dejé sin comer a los hijos ¿Para qué le dé comer a una señora? Pero bueno De todo hay en la viña de Dios Y cada hojita se conoce por su... Bueno, también tengo Aquí he puesto el nombre de la desgraciada Que se ha metido en esta relación de pareja Con nombre y apellido Hombre, si hay fotos, pues mejor Pero yo siempre aconsejo que mejor Nombre y apellido Y fecha de nacimiento si es posible Si no se tiene, no pasa nada Vale Esto sirve para parejas Para... Para alguna persona Que tú no quieras ver al lado de la otra Que vea una... Que ardan Que no se puedan ver Que estén discutiendo Que terminen separándose Segundo paso Cogemos alcohol de 96 grados El alcohol que no sea de beber, por favor Alcohol normal que tenemos en casa Para cualquier cosita de heridas o desinfección Alcohol de 96 Si es de menos grado, tampoco pasa nada ¿Vale? Alcohol normal y corriente Después le cogemos Tres cucharitas de sal Esto es fantástico Si ustedes me lo hicieran como Dios manda Luna creciente Tres cucharitas de sal Así tal cual Lo ven Como el alcohol Así Tal y como lo ven Así Y me hicieran caso Ay Dios mío Después cogemos la cucharita Y lo revolvemos Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez En forma de círculo Aquí tapo el bote Para que no se vean los nombres Y después le vamos a introducir Algodón Un poquito de algodón Para que no se huban los nombres para arriba Ajé Ajé No pasa nada Y esto me lo tapa Así Lo escondemos en un sitio que nadie lo vea Tiene que estar durante De siete a diez días No pasa nada Si se empieza luna creciente Como hoy No pasa nada que se vaya la luna creciente A los siete, diez días Se coge el bote Se destapa Esto ya no lo voy a destapar Porque lo voy a esconder Porque es para una de mis suscriptoras Que lo está pasando fatal Y esta noche Tengo como Veinte botes ahí ya preparados Y se coge Y se guarda en un sitio oscurito Se espera de siete a diez días Y ustedes tienen que ver los resultados Pero háganlo con fe Por el amor de Dios Debajo voy a poner la oración de separación Que el link les lleva directamente a la oración Pero háganlo con fe Porque si no tenemos fe Para hacer nada de esto Entonces hija Me están cargando a mí Ustedes también tienen que aportar Energía Energía A estos trabajos Por favor ¿Vale chicas? Y después de pasados los diez días Se coge Se abre el bote Se quita todo lo dentro Se tira al váter Donde se mea Onde se hace popó Se bota todo Se tira Y el bote también se bota Así que utilicen un botito cariño Porque esto me lo regalan A mí me lo donan Pero utilicen un botito Como Dios manda Un botito de eso de tomate De los que sobren ¿Vale chiquillas? Pues bueno Los dejo hasta mi próximo vídeo Que va a ser Peticiones especiales Doña Gregoria Para que ustedes mismos Háganlo con fe No tiren la toalla Esto es como la medicina Si no funciona el paracetamol Funciona el antiinflamatorio Siempre hay una solución Para todo Si se hace con fe Ahora si ustedes quieren tirar la toalla Pues mira Eso ya es una cuestión de ustedes ¿Entiendes chicas? Que Dios me las bendiga Por favor Si te gusta el vídeo Compártelo Suscríbete a mi canal A recetas también Brujelíes de Doña Gregoria Que ahí tienes un montón de cositas Para ir entonando Que una cosa es que yo ayude Y otra cosa es que ustedes también Me ayuden a mí un poquito ¿Vale chiquitas? Venga Pues que Dios las bendiga Y queden con la Virgen de Guadalupe Buenas noches chicas ¡Gracias! ¡Gracias!